Esta aplicación me está pagando USDT todos los días a mi cuenta de Binance y está entregando 15 USDT a cada nuevo usuario. Básicamente es un proyecto que aparentemente hace trading y staking con el token de Nexo para pagarle a sus usuarios. Digo aparentemente porque esta información no se puede verificar. La app me está pagando exactamente USDT cada 24 horas, nada mal teniendo en cuenta que no hago nada más que cobrar. Todo suena muy bonito pero no quiero convencerte de nada. En un video anterior he puesto USDT en esta aplicación dispuesto a perderlos para intentar ganar dinero y compartir esta experiencia con ustedes, pues la mayoría piensa que se les está escapando una buena oportunidad. Me he creado una cuenta con un correo electrónico y con una contraseña. Al conectarme he ido directamente al apartado de inversión y he encontrado estos 15 USDT como bono de bienvenida. He usado esta cantidad luego de poner en una balanza el riesgo-beneficio, pues estos proyectos son de alto riesgo y por eso pagan altas rentabilidades. Pero ya sabemos que en algún momento pueden dejar de pagar. En lo personal a través de este botón he hecho mi inversión a través de USDT enviando dinero desde Binance hasta esta aplicación. A pesar que el monto mínimo de depósito es de 10 dólares, he usado 75 para acelerar el proceso y compartir pruebas de pago más rápido. Pero antes quiero advertir que esto no es una recomendación de inversión. Mi objetivo es mostrar una experiencia real para que todas esas personas que tienen dudas y están investigando puedan resolver sus inquietudes. Y enseñarte que si yo coloco dinero aquí, pues puede ser que la aplicación deje de pagar y sé que muchas personas lo entienden como este suscriptor que me lo ha hecho saber. Gracias por tu comentario. Esta inversión me hace ganar 3.50% al día todos los días durante 50 días aproximadamente. Para que te des una idea de haber puesto 100 dólares al finalizar los 50 días, recibo 175 USDT que puedo ir retirando de 10 en 10 si el proyecto continúa pagando. Antes de continuar, necesitas saber que DOP tiene un airdrop garantizado. Es una buena oportunidad de ganar dinero sin inversión, en el que ya estamos participando. Tú también puedes asegurar tus criptomonedas cumpliendo 3 pasos. En el primer paso nos registramos. En el segundo paso agregamos nuestra wallet de MetaMask. Y por último, cumplimos varias tareas que ya he completado en un video para que toda persona pueda aprovechar esto. Básicamente vamos a hacer tareas en la testnet o red de pruebas. Para que estés seguro que ya estás dentro del airdrop, te envían un correo electrónico como este. DOP es un proyecto que busca dar privacidad a las criptomonedas que tengamos en nuestras billeteras. Para que reclames tu airdrop, he dejado un enlace al video en la descripción, mostrándote el paso a paso para que veas que es muy sencillo y además garantizado. Hasta el día de hoy han pasado 18 días desde que hice mi depósito. Y gracias a los USDT que gano cada 24 horas, he recuperado una cantidad de 47 con 25 dólares. Todo va muy bien, en los próximos días ya estaría recuperando mi capital y comenzar a generar solo ganancias, si es que la aplicación continúa pagando. En este momento tengo un balance para retirar de 73 dólares con 35. Este dinero forma parte de mi rentabilidad, pero también es una parte de las ganancias por referencias. Pero como comenté en el video anterior, este dinero que se gana por referencias lo voy a regresar a cada una de las personas. Para retirar simplemente me vengo al botón de retirar, voy a establecer la cantidad máxima. Ya mi wallet de Binance está preestablecida, así que le voy a dar en retirar. Tal y como lo dice en esta sección, debería estarme llegando 68 dólares con 95 porque se cobra una comisión de 4 con 40 que representa el 6% de la cantidad. Apenas un minuto más tarde, actualizando mi cuenta de Binance, ya podemos ver que aquí tengo el depósito que acaba de llegar por la cantidad que ya mencionamos. No tengo intenciones de ganar dinero por referencias, así que he creado este formulario para que las personas lo puedan llenar y yo voy a regresarles a su Binance Pay ese 10%. Ya algunos deben haber recibido en su Binance. Ten presente que estos 15 USDT no son retirables, solo te permiten generar el 3.5% al día sin tener que invertir. Voy a entregar 5 USDT entre los comentarios si alguien puede calcular cuánto tiempo toma recuperar el capital en este proyecto. Leo todos sus comentarios y si alguien quiere saber hasta cuándo va a pagar esta aplicación, eso nadie lo sabe. De momento estoy usando otra aplicación para ganar USDT de forma gratis que me paga cada semana o cada mes. Ya tengo pruebas de pago y por supuesto que tienes el video en pantalla para que lo veas ya mismo.